Se posaba en la marina Sobre las flores más bellas En sus gran historias Al clave y a la violeta ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz la mamacina! ¡Feliz! 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 ¡Feliz la mamacina! Parecía una flor de almendro, parecía por esa feca. Y llegó, y llegó, con esto de junta, mañana de primavera. Y se le hubiera en la flor, apricionó a nuestra reina, en la clavó en el filé. Y se le hubiera en la flor, y se le hubiera en la flor, y se le hubiera en la flor. Y se le hubiera en la flor, y se le hubiera en la flor. Y se le hubiera en la flor, blanca mariposa, y rojo blanco. Y se le hubiera en la flor, y se le hubiera en la flor. Y se le hubiera en la flor, y se le hubiera en la flor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!